Hola de mi natividad, soy Víctor Rubín Arroyo Ramos y hoy voy a hacer mi reto de la 5A que consiste en decidir que quieren ser de grande y yo de grande quiero ser futbolista, quiero ser arquero Yo quiero ser una gran empresaria para tener mi propio negocio Yo quiero ser grande porque me gusta cocinar y aquí puedes meter los ingredientes para que cocines y otras cosas y muchos más Quiero ser de grande es cantar Lo que yo deseo ser de grande es próxima ¿Qué me gustaría ser de grande? Mi buenas tardes Hoy yo quiero ser de grande, quiero ser doctora porque así me puede ayudar a los pacientes que se encuentran enfermos Como acá tengo cosas de doctora como el algodón que puede servir por si tienes algunas heridas en tu cuerpo Yo mi sueño es ser odontora en mi profesión de cosmetología Voy a actuar como futuro veterinario Como día es un gran día que voy a ir ahí Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamma y papá No hay mejores, puedo, mayor Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Esto que quiere, dime, lo magro, está bien ¿Te Butter? No, si, vamos a sonar, bien solo, pues en la формación de la fuerza con la fuerza ¡Está bien! ¿Te das bien a estas cálidas? Ya Si No, vald Out Top ¿Te da para los san Indianicos? ¡5,5,6,6,7,6,7,7,8ございます!! - ¡ού 모! ¿Pero Lost...? Ah, ¿y esto? ¡Mi diente! Gracias a ti. Gracias. Gracias por su consulta. De nada. Mis... Gracias a todos. Mis, esta es mi drama. Estas son mis alumnas y ahora me voy a pedir que dibujen algo. Vamos a dibujar. Dibujan. Voy a esperar hasta que terminen de dibujar. Dibujan. 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 ¡No! ¡Coco! ¡Coco! Lleguen dibujando. ¿Cuál es una vez? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me está! ¡Eso me está! ¡No! ¡Eso me está! ¡Eso me está! ¡Eso me está! Gracias por ver el video